Llega el sexto símbolo del Consejo Mundial para todas las damas del Águila Italiana, Marco Forlione! Su fortaleza es la carta de presentación. Llega la joya luchística del Consejo Mundial, Diamante Azul! La ovación es para recibir a quien sigue haciendo historia en los encordados de la República Mexicana. Es quien marcó toda una época en ese territorio, convertido en la inspiración del momento. Aquí llega Carístico! Son indeseables dentro del Consejo Mundial. Mejor dicho, INGOBERNABLES! Recordándonos, a los mosqueteros del diablo aparece, ¡LA MÁSCARA! Llega también, el gladiador más odiado, ¡Rush! Y completa esta tercia, ¡LA BESTIA DEL RIN! ¡PIE ROTH! Señoras y señores, en una batalla supercelar, en relevos increíbles, ¡Lucharán! ¡A dos de tres caídas sin límite de tiempo, Capitán en una esquina, ¡El Toro Blanco! ¡Rush! Capitán de la esquina opuesta, ¡Carístico! Amigos aficionados, así estamos iniciando esta batalla, ¡Los Ingobernables con todo! Hoy convertidos en mosqueteros del diablo, con ese brazo de oro, va con toda la máscara. ¡Atención sobre... ¡Carístico! En problemas al técnico, auténticas fieras estos hombres, ahí está la máscara, prácticamente ya le quitó la capucha a Carístico, y Pierrot, obviamente busca su verdugo, a Diamante Azul, así, de esta manera, al más puro estilo de los Ingobernables, estamos iniciando esta batalla que promete grandes emociones, y si no, observen ustedes, estrellando en esta barrera metálica, ¡Rush! Acarístico, de un solo lado la batalla, ¡Leobardo Magadán! Efectivamente, Miguel Hinares, vea nada más, el castigo impresionante de este hombre, llamado Pierrot, que está castigando a su rival, y mientras tanto, haciendo lo propio, tanto Rush, el Toro Blanco, y la máscara. El hombre que tiene un brazo de oro, vea nada más, cómo se van dando las cosas, la máscara, bien por esa patada al estilo artemarcialista, y después descontando una y otra vez a Marco Corlone, quien ya no tiene una defensa propiamente dicha. El referí tirantes ahí, volteando para ver si no hay ninguna anomalía en el reglamento, se da cuenta de que no pasa nada, y ahí la máscara, por si tuviera algún problema, está tratando de consolarlo, de decirle que no hay ningún problema. Y Diamante Azul, mientras tanto, está recibiendo todo este castigo, Julio César. ¡Qué retorno de los ingobernables, señores y señores! Además de esa presentación en claro homenaje, a Jesús Alvarado Nieves, el brazo de oro, ¡Cuidado! Ahí aparecía ya el Diamante Azul, hoy con una vestimenta fúnebre, y fúnebre también, luce el destino de este portento de luchador. La bestia ingobernable con todo, sobre el hombre que le arrancara la máscara en homenaje a dos leyendas. ¡Vaya pesadilla con este retorno de los ingobernables! Si no, pregúntenle a Marco Corleone. Ahí está el toro blanco, le da la oportunidad ahora, al hijo del brazo de oro. Una presentación que nos enchinó a la piel, la verdad, como mosqueteros del diablo, recordando esos tiempos del toro de cuatro caminos. El brazo de oro, brazo de plata y por supuesto del brazo. ¡Viene con todo ahí! El toro blanco sobre Marco Corleone. ¡Qué fiereza de los ingobernables! Hoy por hoy, la ley de las rudezas en el Consejo de Lucha Libre, el luchador más rápido de México. Arrolladores, en verdad, están, pues la verdad, como el hombre lo dice, son ingobernables. No hay una ley que los pueda detener, ni siquiera el mismo tirantes o cualquier autoridad que haya en el cuadrilátero. Son luchadores que se han venido abriendo camino a base de fortaleza, de castigos, de un ímpetu que no respetan a nadie, sencillamente, Miguelito. Así es, y bueno, pues aquí lo estamos viendo, como Carístico es golpeado. Ya se agiró hacia afuera del candidato, ingresa Diamante Azul, la joya de la lucha norvejicana, pero... Ahí están los ingobernables. Se acerca peligrosamente... ¡Rush! Y ver ustedes el intercambio de golpes. Diamante Azul, atacado por estos hombres así, en sociedad, en grupo. ¿Y qué es lo que viene? Aquí están. Ah, es la pose, eh. La pose, Julio. Es la foto familiar, ¿no? Ahí los ingobernables con la máscara, señoras y señores, demostrando, haciendo alarde de su poderío. En problemas, Diamante Azul, Marco Corleone. Observábamos en el pasillo de la fama al final. A este que es Carístico, le mete velocidad con el apoyo del Diamante Azul. Proyectando a Carístico, pero cayó en la trampa. ¡Cuidado! Un error por parte de los ingobernables. Al acecho, Marco Corleone. ¡Uy! Hay diferencias ahí entre la máscara. Y Rush, ya está ahí poniendo orden. Una vez que ingobernable. Atrapando a Marco Corleone. Viene el Diamante. ¡Eeeeh! ¡Cuán poderoso es! La joya del Consejo Mundial de Lucha Libre con todo. Están perdiendo la brújula. Los ingobernables, el toque de espalda. Rush es el capitán. Esto ha finalizado. Aunque Carístico también aparece con la mística. Esto ya tenía punto final. Porque el toro blanco Rush es el capitán. Saludos y señores. Fue doblegado. Fue acabado. Y bueno, cayeron en la trampa los ingobernables. Tuvo problemas, alguna diferencia de opiniones entre el llamado papi de papis, el hijo del brazo de oro. Y Rush. Y de ahí se fueron para abajo los ingobernables, Miguel. Así es, efectivamente. Y vean ustedes a dónde ha ido a perseguir Diamante Azul. A este que es Pierrot. La bestia del rey. Que tiene que poner distancia de por medio. No quiere saber nada de Diamante Azul. Y bueno, pues a pesar de ese dominio pleno, total de los rudos. Los científicos se llevaron la primera. Vamos a ir a esto. A la vaca de la repetición aparecía Diamante Azul. Sobre su propio compañero Corleone con el peso. Y luego Corleone a base de izquierdazo se llevaba al toro blanco ahí. Al toque de espaldas. Llegaba la tercera palvada. Es el capitán Rush. Así que la primera para los técnicos. Sábados de Perú 77. La arena Coliseo 7.30 de la noche. La cita con las estrellas del Consejo Mundial. El embudo coliseíno. Ahí estaremos. Vámonos a la segunda caída. Toda la carne el asador. Y ya Carístico está preparando un salto. Vean a la máscara. Observen a Rush. Vean los rostros. Se ven un poco tensos ambos gladiadores. Observen los músculos faciales. Tanto de Rush como de la máscara. No les han salido las cosas bien a lo largo de esta batalla. Hay que decirlo. Y eso ha generado un poquito de problemas. Un poquito de tensión. Vean nada más. Este es Marco Corleone. El hombre que vino de los Estados Unidos y que aquí se quedó para vivir. Que encontró en la lucha libre. Vean nada más a la máscara. Su padre. Su padre un gran luchador que empezó con el nombre de El Hombre del Brazo de Oro. Que después se hizo más corto como El Brazo de Oro. Y sus hermanos inmediatamente se acoplaron a brazo de plata y brazo. Marco Corleone haciendo sus ejercicios para ponerse más fuerte todavía. Llega Pierrot y empieza a poner esa sal y pimienta sobre el tapiz. Dos hombres que se conocen en algún tiempo fueron socios de este diamante azul y Pierrot, Julio. Señoras y señores, un duelo de mastodontes, de colosos. Ahí está la fortaleza de la joya del Consejo Mundial de Lucha Libre. Quebradora con reguilete sobre la máscara. Rush no se queda atrás. También en cuanto a hacer partido por parte de la joya de la Lucha Libre Mexicana del Consejo Mundial. Prepara Catapulta. Prácticamente de extremo a extremo, de esquina a esquina del cuadrilátero sobre la bestia ingobernable Pierrot. Viene la máscara. Vamos a ver si pueden poner condiciones. Carístico tiene cuentas pendientes con el papi de papis. Y así aparece el Toro Blanco buscando cambiar la historia en esta confrontación. Fueron sorprendidos en la caída anterior. Tienen que sacar la casa a los ingobernables. Aunque es una gran verdad, Miguel Linares, que a estos hombres no les importa tanto la victoria, sino humillar a los rivales. Así es, acabarlos, destrozarlos. Lo que buscan ahora. Sin embargo, viene Carístico con esa velocidad, con esa rapidez, con esa creatividad en el cuadrilátero. Una patada sobre Rush. Ya lo sacó del ring. Y va a quedar frente a la máscara. Ahí está Carístico. El público se le entrega. La afición está con Carístico. Ahí pide el apoyo. Situación que incomoda a la máscara. Y las tijeras, la fortaleza en las piernas de Carístico. Se prepara para el vuelo. Aquí viene. No hay que perderlo de vista. Corrieron prácticamente la máscara en Rush cuando vieron venir a Carístico. Y aquí sorprende Marco Corleone con el sello de la casa, con ese izquierdazo. También Diamante Azul. Y aquí está el lance de Carístico, Julio. Y va Diamante Azul escalando la montaña. Señoras y señores, cuidado con él. Se lleva al toro blanco. Se lleva también a Rush. Se lleva también a Carístico. Frente a frente. Dos montañas de músculos. Pierrot Best Ingobernable en contra de Marco Corleone. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Dice Pierrot. Dice la Best Ingobernable. Que él también sabe volar. Se proyecta así. Sobre el Diamante Azul sobre Carístico. Y queda frente a frente ahora con esa izquierda brutal. Marco Corleone. Leobardo Magdalene frente al papi de papis. Efectivamente duelo casado, señoras y señores. Dos hombres con una fuerza impresionante. Quizás la máscara tiene más fuerza interior. De esa fuerza que nace de las vísceras. Y que se manifiesta justamente en cada uno de los actos. En cada uno de los movimientos. Llega Rush. Y deja en esa posición bastante humillante al referee. El tirante se levanta rápidamente. Y son gajes del oficio. Viene Carístico. Carístico. Venía con el helicóptero o la mística. Solamente quedó en amago. Llega Camarra Coco Corleone. Y luego Rush. Y cada quien trata de llevar agua a su molino. Miguel Hinares. Atención porque aquí está el letoro blanco. Rush. El abarado. Pero le sale ahí el paso Carístico. Ya lo sacó del cuadrilátero. ¿Qué es lo que va a hacer Carístico? Observa el panorama. Observa a la bestia del ring. Y ahí está la máscara. Este es Pierrot. Y viene con estas tijeras Carístico. Y ahora sí. A la distancia Carístico. El tope. El lance. Sobre la máscara. Y otra vez se encuentran en el cuadrilátero. Y le echa valor Pierrot ahí para encontrarse. Con diamante azul. Con el codo. Con el brazo. Ahí metió bien. El impacto sobre Pierrot. Lo está atrapando. Un candado. ¡Ah, foul! Se llevaron al referee. Hubo un foul. Le arranca la máscara de más. Viene la descalificación. Otro empujón para el tirantes. Además de las patadas. Descalifican. Triunfo de los técnicos. Amigos aficionados. En dos caídas al hilo. Eso a los ingobernables. Poco les importa. Lo que ellos siempre buscan es humillar. A sus rivales. Y de nada más. Ahí está. Pero si es un selecto el tirante. ¿Por qué hay un inicio? ¡Irgénico! Pobre tirantes. Pero también por estar ahí. Tan cerca. La furia de los ingobernables. Ya cobra suspensión de viejito el tirantes. No sean así con el tirantes. Vean nada más. Estos ingobernables. No los para nadie. Ahí queda humillado. Diamante azul. Fauleado. Y sin máscara. Y otra vez. La bestia del rimba. Sobre. Diamante azul. Así están las cosas, señoras y señores. Amigos aficionados. En este escenario. La monumental. La monumental. Arena México. Y de nada más. A Rush. Y a la máscara. Agradeciendo. Y todavía. Esta actitud. La prepotencia. De estos ingobernables, Julio. Insoportables. Infumables. Pero son la ley ruda. En el Consejo Mundial de Lucha Libre. Muchos. Muchos los aborrecen. Pero también muchos otros. Los siguen. De principio a fin. Están convirtiendo. Esta ley ingobernable. Prácticamente en una religión. Leobardo Magadán. Tal es así, Julio. Y aquí están las fans. De la porra de Tepito. No pierden. Ninguna escena. Ningún momento. Ningún instante. De todo esto. Que están dando los ingobernables. Y Carístico. Y Marco Corleone. Se quedan así. Con las ganas. Vamos a revivir los hechos. Esta es la repetición. Qué salto, Felino. Por supuesto. Un Carístico. Que de tiempo atrás. Domina la situación aérea. Un Diamante Azul. Que también sorprendió. Con todo ese tonelaje. Y vaya que pocas veces. Tenemos la oportunidad. De ver a Pierrot. En este tipo de situaciones. Acciones. Pero pues bueno. Mis Carístico. Con una situación. Que nos lleva más allá. De llevar un control. Y mira esta situación. Que se viene. Miguelito. Donde Tirantes. Está siendo agredido. Y un foul. Que pues bueno. No lo duda. Ni tantito. Para dar la descalificación. A favor del mando de los técnicos. Ahí estaba despojando. De la máscara de Diamante Azul. Se pone violento. Aquí Pierrot. La bestia del ruin. Y bueno. Los descalifican. Pierden los ingobernables. En dos caídas al hilo.